¿A Shaggy y a Scooby se los llevaron? ¿Dónde están? ¿No se trata de un tipo con una máscara de hula? Se trata de uno de nosotros. Tal vez esto nos puede llevar al culpable. ¡No doy una! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Jamás te voy a abandonar. No doy una, va a usar a Scooby para abrir la puerta del inframundo. Se trata de un tipo. Literalmente. ¡Bien, bien, bien! Uno de nosotros. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Gracias por ver el video.